¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión se trata de la reseña de Deadpool 2. La segunda parte de las películas live action de este personaje tan querido, tan apreciado, que es un fenómeno en las redes con tantos memes, tantas bromas, tantos chistes y se ha sabido ganar su lugar haciendo mofa, haciendo burla a la cultura pop, a los cómics, a otras películas sin respetar universos, sin respetar compañías. La primera película de Deadpool quizás fue una grata sorpresa para muchos que no estaban tan familiarizados con este personaje y quizás esperaban algo más cercano a las películas de los X-Men o otra película genérica de superhéroes. Y quizás él muchas cosas lo sea, pero la diferencia radica en el twist, en la personalidad, en el saborcito propio que le pone el señor Wade Wilson. Un personaje que para los lectores pues ya sabemos cómo se las gasta, lo hemos visto hacer infinidad de locuras. Los que tuvieron la oportunidad de checarlo en forma de videojuego para 360, PlayStation 3 y que posteriormente se remasterizó y se lanzó para nueva generación, dígase Xbox One y PlayStation 4, pues también saben que no respeta nada. Ahí puedes hablar con el director del estudio encargado de desarrollar el juego, en el primer nivel te acabas el presupuesto, entonces lo que sigue son escenas de 8 bits, te habla directamente a ti como jugador. En fin, Deadpool se caracteriza por ese sarcasmo, esa ironía y esa ruptura de la cuarta pared, que es como se conoce a esa pared invisible entre la audiencia y lo que está sucediendo ya sea en pantalla o en escenario. Es un personaje que sabe que es un personaje, valga la redundancia, está consciente de que su existencia pertenece a los medios y que hay gente que lo está viendo, algo que desde la primera película quedó muy claro. Pero aparte de que, bueno, se toma la libertad de poder ser violento y gráfico en esto que se conoce como over the top, que quiere decir que es violencia sin sentido, que es algo muy extrafalario, algo muy excéntrico y que se hace con fines de comedia. Todo esto aplica para la segunda película también. Hablar de Deadpool 2 es casi idéntico a hablar a Deadpool 1, salvo la aparición de nuevos personajes, pero el sentido del humor permanece intacto, ya que son los mismos escritores. Pese al cambio de director, se sigue manteniendo un tono y un estilo muy similar. Si te cayó viendo Pinder, que es este taxista de Oriente Medio que se hace amigo de Deadpool, pues aquí lo vamos a volver a ver, tratando de ser un, pues un badass, ¿no? Tratando de dejar de ser este chico frágil taxista y convertirse en un héroe que pueda estar a la par de su ídolo, el señor Deadpool. También vamos a ver el regreso de los X-Men de la primera parte, que son Colossus y Teenage Negasonic Warhead, que tienen un poco más de participación. Y aparte se va a añadir Yukio, que es una combinación de dos personajes. Tiene los poderes de Surge, pero tiene el nombre de Yukio, que es este mutante que conocimos durante Wolverine Immortal, que podía ver el futuro. Pues aquí cambiaron los poderes y ahora tiene poderes eléctricos, pero realmente no nos aclaran cuál es su participación. Que tampoco tendrían que, porque bueno, no es parte del equipo central de los hombres X, y al final solo está ahí para hacer un accesorio de Deadpool, como casi todos los personajes que giran alrededor de este personaje. Ahí tiene una catchphrase, un rolling gag, junto con Deadpool, bastante divertido, que cada vez que sale en pantalla e intercambian líneas, que bueno, líneas es una exageración. Cada vez que intercambian la línea que ya tienen preestablecida, es una interacción muy graciosa. Las nuevas adiciones, pues viene siendo uno de los personajes más importantes en la historia de los hombres X, que es nada menos ni nada más que Nathaniel Summers, mejor conocido como Cable. Un hombre que viaja del futuro para corregir el pasado y así darle esperanza, dependiendo la historia, ya sea a su propia familia, al futuro en general, a los hombres X o a los mutantes. Como sea, las motivaciones de Cable para viajar al pasado, pues son lo de menos lo importantes que viaja al pasado. En este caso también le hicieron ahí unas pequeñas modificaciones. No hay una mención tal cual a su línea genealógica, que es Cyclops, líder de los hombres X en muchas versiones, el buen Scott Summers. Y técnicamente Jean Grey, pero no Jean Grey. Un clon realizado por Mr. Sinister, que es semi-mencionado también, ya que muchas de las acciones de la película se van a desarrollar en la casa Essex. Que Essex es el apellido de Mr. Sinister, antes de que Apocalipsis lo convirtiera en un mutado, en una especie de monstruo pálido con un traje azul. Que también si jugaron el videojuego, regresando a otra de las interpretaciones de Deadpool, pues ya saben cómo es Mr. Sinister. O si vieron la caricatura de los 90 de los hombres X. El caso es que Sinister crea un clon de Jean Grey llamado Madeline Pryor, después de los eventos de Dark Phoenix. Y Scott dice, pues está igual a mi vieja, me la doy, no? Pues total es lo mismo, pero diferente. Entonces la Jean Grey Simi, Madeline Pryor, es la mamá de Cable, pero también Cable tiene 50 mil versiones. La más popular, aparte de la normal o de la cotidiana, es Strife, que es su clon malvado. Entonces no hay nada como algo lineal en estas situaciones. Hope Summers es mencionada, pero Hope Summers, más que ser la hija biológica de Cable o de Cable o de Nate Summers, como le quieran decir. Es la primer mutante que nace después de House of M, después de este genocidio perpetrado por Scarlet Witch, donde borra a muchos, muchos mutantes de la faz de la Tierra. Entonces la primer mutante que nace después de este evento cataclísmico es Hope en la historia de Messiah Complex y Cable se dedica a protegerla. Aquí la ponen como su hija biológica sin involucrar todas estas partes del futuro apocalíptico. Si hay como unas ligeras referencias al virus tecnoorgánico que ataca a Cable, que tiene que usar la mitad de sus poderes. O bueno, no la mitad exactamente, pero tiene que usar mucho de sus poderes para mantener el virus a raya. Por eso no puede explotar todo su potencial. Sin embargo, como todavía no tenemos un universo tan sólido de los hombres X en cine, y que si lo tuviéramos de cualquier forma ya va a cambiar con estas negociaciones entre Disney y Fox, pues no pueden meterse mucho con estas situaciones. Por ahí un par de cameos sorpresas muy bien recibidos. Uno que rompe el timeline, pero bueno, ya a estas alturas la línea cronológica de X-Men está dada al catre y nada tiene sentido y nada concuerda con nada. Algunas dicen que Logan es en un futuro alterno, otros dicen que no. En fin, cada director, especialmente Bryan Singer, hizo lo que quiso, cambió cosas, hizo estas continuidades retroactivas. Entonces al final no importa. Y más en una película de Deadpool donde nada se toma en serio, pues estos debates de líneas temporales pasan a segundo plano. También regresa la hermosísima Morena Baccarine, y no es por su color de piel, es que así se llama, Morena Baccarine, en el papel de Vanessa. Por ahí tiene un arco interesante, interesante. Se acerca también a otro de los estilos clásicos de Deadpool y su relación con la señorita muerte, con Lady Death. Por ahí quizás yo lo estoy interpretando de más, pero siento que sí hay unos guiños a eso, sin meter a Lady Death, obviamente. También vamos a tener a Russell Collins, Fire Fist, que es el eje que va a poner en marcha toda la trama de la película. Es este niñito con poderes muy similares a los de Pyro. La diferencia es que Pyro solo puede modificar el fuego, utilizar el fuego, controlar el fuego, pero no lo puede crear. Fire Fist sí lo puede crear. Por lo demás, esperen lo que ya vieron en la primera Deadpool, violencia, romance, mucho corazón, muchas burlas a la cultura pop, romper la cuarta pared, reivindicación de muchos de los personajes, así como Colossus fue una interpretación totalmente apegada al cómic, y nada como lo habíamos visto en X2 y en X3, así también un personaje por ahí que llega a mitad de la película, reivindica completamente lo visto en X-Men 3, que bueno, esa película, entre menos hablemos de ella, más felices seremos todos, pero es bueno ver cómo recuperan mutantes que no habían podido brillar como se esperaría que hubieran brillado considerando quiénes son, y aquí sí se les da esa oportunidad. Así que si te gustó la primera Deadpool, ve con confianza a ver la segunda, porque literal es más de lo mismo, pero también aplica la frase, si no está roto, ¿para qué arreglarlo? Aquí ya entraríamos más en una cuestión de gustos, si te gusta el humor de Deadpool o si te gustó más la primera película, está bien, no pasa absolutamente nada. La 2 no es mala bajo ningún aspecto, de hecho expande muchísimas cosas, y si la 1, por poner una escala, estaba en la escala Deadpool en un 8, la 2 se va hasta el 10, en cuanto a bromas, en cuanto a ritmo, en cuanto a personajes, en cuanto a violencia, porque sí tienen más lana y se nota que el presupuesto extra está bien chidori. Y por ahí, dos escenas poscréditos, que en realidad es una sola, bueno, son dos escenas, pero la segunda escena es una secuencia un poco más larga, ahí en esa secuencia larga hay dos partes donde hace un fanservice tremendo para todos los fans que no fueron muy felices con ciertas películas en las que participó el señor Ryan Reynolds, pues ahí les da su fanservice de una manera bastante divertida, bastante chusca, así que cualquier otra cosa que diga a partir de este momento va a ser redundante, porque es una película de Deadpool totalmente, así que si no te gusta el humor, no te gusta el estilo de este personaje, pues sí, evítala, porque no va a cambiar tu opinión respecto a la primera película o respecto al personaje en general, porque tal cual es una película de Deadpool y todo lo que conlleva decir esa frase. Entonces, violencia, corazón, suena como el anticapitán planeta, ¿no? Violencia, corazón, sangre, balas, katanas, mutantes, cable, la X-Force en una subversión de expectativas increíble, que ya lo verán, y creo que prepara bien lo que vamos a poder ver para la película de X-Force el próximo año, si es que por ahí Disney no decide hacer algo extraño, ya retrasaron New Mutants, ya retrasaron Dark Phoenix, entonces quién sabe cómo va a estar el asunto, y para los cazadores de Easter Eggs, pues tengan el ojo muy, muy abierto, porque sí hay muchísimos y de varias fuentes. Así que váyanla a ver si son fans del personaje, porque les va a dar todo lo que esperan y más, y si no, pues de verdad evítenla, porque insisto, es una película fiel a Deadpool, y si no te gusta su sentido del humor, pues la vas a odiar totalmente. Recuerden que también estamos haciendo live streaming de videojuegos, esta semana vamos a estar jugando al de Deadpool, también vamos a terminar Darksiders, eso lo hacemos a través del canal de Twitch, de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde, a veces no se puede por otros compromisos, pero bueno, ahí tratamos de tener la mayor constancia posible. Te leo en los comentarios, ¿qué piensas tú de Deadpool? sobre todo de esta segunda película, pero cualquier cosa que quieras comentar acerca del personaje, pues ese es el espacio para hacerlo. Así que espero leerte y que te haya gustado tanto como a mí. Cuídate y nos vemos próximamente aquí en The Fortress. ¡Adiós!